...comen los... los... los piratas... ...los piratas... ...comfites... ...y ru... ...pila, fila, fila... ...sigue empujar, sigue empujar ...y yo iba... ...los de primero, segundo y tercero, nada más ...es... ...bueno... ...bueno... ...y a ver... ...ahí, ahí viste mi enfoque... ...todo... ...bueno... ... dreí... ...es tu ... ...y tu que llevaste... ...ya ¿só que llevaste... ...hien pie? ¿Pietan pie? ...já la piel... ...ElAHía ¿ni es? ...de qué caray... ...bueno, tío? ¡Gracias!